Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy vamos a volver a probar Pokémon Legends Arceus en la última Early Access de Yuzu, la 2443 y a partir de la anterior que era la 2441 ya se podía jugar un poquito más normal, aún así el juego tiene por ahí algunos errores gráficos de repente con los personajes, con los Pokémon, un poquito con el escenario donde se ven ahí gráficos un poco desbordados lo he intentado correr con las diferentes configuraciones gráficas y bueno pues creo que aún le falta un poquito al emulador pero bueno podemos decir que ya es jugable el juego, ya podemos avanzar de la primera escena donde crashaba en el zoom que le hacían al volcán y ya podemos jugar técnicamente normal, nada más que de pronto y dependiendo del equipo pueden tener un poco más o un poco menos de estos errores gráficos antes de empezar quiero pedirles por favor que se suscriban al canal, que den like, que compartan, que activen la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones y bueno ahora si vamos a ver la configuración que yo uso, un CPU lo vamos a dejar en automático la configuración no es nada del otro mundo, es la normal de Yuzu, en gráficos vamos a dejarlo en Vulkan, yo probé en Vulkan tanto en OpenGL y todas las opciones, en todas las opciones me ha dado los errores gráficos pero en Vulkan me ha dado más rendimiento, entonces usemos Vulkan las demás opciones las vamos a dejar tal cual las ven en pantalla, como les comento no hay por donde cambiarle simplemente son las configuraciones básicas en gráficos avanzados vamos a dejarlo aquí en level, en normal y vamos a dejar estas dos opciones habilitadas y la última en automático como pueden ver es la configuración normal entonces ahora vamos a pasar a crear el juego y bueno esperemos que no tengamos tantos problemas al correrlo simplemente las aplicamos y ahorita regresamos vamos a correr el juego y ¡Suscríbete! 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 de tener estos errores gráficos aún así creo que va muy bien y en cuanto a rendimiento, por lo menos a mí, parece ser que me va mejor que Ryu Jinx pero bueno, todavía le tiene que meter un poquito de trabajo para que el juego funcione normal en mi caso ya no he tenido crasheos, el juego se ha mantenido bastante estable, salvo estos errores ahí gráficos que aparecen de pronto, y no queda más que esperar futuras versiones de Yuzu en las que se vayan solucionando estos problemas, y bueno aún así déjenme en los comentarios que tal lo ven ustedes, como les corre, si les corre bien, les corre mal, como ven el juego en general y no queda más que pedirles por favor que se suscriban al canal, den like compartan, activen la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones y recuerden que les voy a estar dejando esta versión de Yuzu en la descripción, y bueno, nos vemos en el próximo video